Buenas chicos, a ver, ya tengo los tres vídeos preparados, ¿vale? Los tres vídeos que son El día comar humillo a Borja Escalona Borja Escalona, el vídeo tan viral que se ha hecho con él, ¿vale? Y Borja Escalona quiere comer gratis y bajan su canal Y, bueno, en resumen de las cuentas pide perdón Vamos a reaccionar a los tres, ¿vale? Son los tres vídeos más virales de Borja Escalona Bueno, pues vamos a empezar por el que Omar Montes humilló a Borja Escalona Os voy a contar en las siguientes historias lo que me ha pasado hoy desde recién levantado, ¿vale? Aquí, Borja Escalona está retando a Omar Montes, cuidado Así te voy a dejar la cara, yo estoy listo Listo para tus caricias, princesa Pues yo ya he llegado, pero yo por aquí no veo ningún Lambo aparcado, ¿eh? Igual se ha cagado Y después de yo ver esas historias... Ahora, Omar Montes está respondiendo a las historias de Borja Escalona Empezamos con la historia Os podéis imaginar lo que ha pasado Ya veréis, en un momento La que demite Omar Montes a Borja Escalona Le da la del 15 Y ya veréis que aquí Borja Escalona está protegido pero hasta arriba Y Omar Montes está libre de protecciones Cuidadito Y aparte que Borja Escalona, como veis, no sabe boxear Porque va con un puño aquí y otro aquí A ver cómo se boxea así Ya me contaréis Pues ya le ha caído la primera Toma, 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 chaval Toma, chaval, toma, chaval Toma, chaval, la que te está metiendo La que te está metiendo, chaval Madre mía, madre mía La asomanta de palos que le ha metido en un momento El Omar Montes a Borja Escalona La asomanta de palos que le ha metido La asomanta de palos que le ha metido En un momento Y eso que Borja Escalona Que es este que veis aquí Iba con protecciones Y Omar Montes en protecciones La asomanta de palos que le ha metido Le dicen Omar, Omar, para, para, para Fíjate, fíjate Fijaros en este momento Le tiran el ring y todo, mirad Mirad los pies donde están Le tiran el ring y todo Es que van muy debatiente pero le tiran el ring Mirad, sale fuera del ring A veces de bueno Algunos le toman por gilipollas A ver, es que es Omar Montes, chicos Que hay En el gimnasio A decir que es un cagón Y yo, una cosa que sea buena gente Pero yo, miedoso Nunca he tenido miedo de nadie Gracias a Dios Y yo, una cosa Habéis visto, ¿no? La asomanta de palos que le mete Omar Montes A Borja Escalona O sea, la asomanta de palos que le mete, chaval La asomanta de palos O sea, es que le pone la cara fina Mirad Por aquí, más o menos Quizá un poco más adelante Pero poco Mirad Ahí empieza a marcar ¡Pum! ¡Pum! Otra, 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 otra Y es que no para de darle No para Omar, para Omar, para O sea, vaya asomanta de palos que le mete Y se pone de pelos para que no le den la cara Vaya cobarde, chaval Vaya tío, más cobarde Y se cae del ring y todo O sea, vaya asomanta de palos que le mete Vamos con el segundo vídeo Cuando quiere aprovechar Se da una por de pendiente Y le dice que se va a llevar No sé si era una empanada o algo así Se la va a llevar gratis Ojito Y este me han dicho que no podía faltar ¿En serio? Oye, qué bien se lo ha vendido, ¿eh? ¿Quieres que entre? Necesito, vale Vale, ¿por qué crees que la gente Que todo el mundo Lucía es la dueña del local? Y es que este sitio es muy famoso Yo vengo de España, ¿vale? Yo estoy de Madrid Y me han recomendado este sitio Me han dicho Tienes que venir a este sitio Tienes que conocer este sitio ¿Por qué? Empanadillas ¿De qué? De todo Pues yo que soy chargé Y cuidado En un vídeo suyo dice que la empanadilla La paga a 4,30 euros Cuando ahí Vamos a ver más o menos Lo que le suelta A la pobre dependiente Os enseñaría la exposición de empanadillas Pero A la pobre dependiente El dinero que le da Está vacío Él dice que vale 2,30 Y le dice que se puede quedar con la vuelta Creo Por la deducción Que le da máximo 2,60 o así ¿Lo que queda? Eso es lo que queda Una vegana Queda la vegana Atar cabos Eso ya Lo dejo ahí sobre la mesa Atar cabos O sea, atar cabos Tú eres tonto Chaval Tú eres tonto O sea, tú eres tonto O te has pinchado Veganía por el cuerpo Esa es la que te queda Bueno, vamos a ver ¿Quieres que la pruebe? Y les haga un... Si no, si quieres Dentro de 20 minutitos Lo que pasa es que tenemos ahora Es que hemos venido a un evento De youtubers Y tal y cual Y por eso íbamos para arriba Porque tenemos la cena ahí arriba Pero yo si quieres pruebo esa Que... Y en ningún momento A ver, vamos a revisarlo Pero en ningún momento Les he dicho a Dependienta Que lo prueba gratis ¿Vale? Me han recomendado este sitio Escuchadlo porque creo que En ningún momento Dice que lo prueba gratis Tienes que venir a este sitio Tienes que conocer este sitio ¿Por qué? Empanadillas ¿De qué? De todo Pues yo que soy champiñones Os enseñaría Os enseñaría la exposición De empanadillas Pero ya está Encima se burla De... De la dependienta Porque esa es la exposición O sea, se burla de ella Y de su jefa Porque ella es la dependienta Se burla de ella y de su jefa Está vacío ¿Esto es lo que queda? Eso es lo que queda Una vegana Queda la vegana Atar cabo Eso ya Lo dejo ahí sobre la mesa Esa es la que me queda Esa es la que te queda Bueno, vamos a ver ¿Quieres que la pruebe? Es que tengo que tomar un cigarro Porque esto de verdad Que Dios me pone enfermo Lo que pasa es que tenemos ahora Es que hemos venido a un evento De youtubers y tal y cual Y por eso íbamos para arriba Porque tenemos la cena ahí arriba Pero sí Yo si quieres pruebo esa Que... Venga, vale Sí, pero... Sí Vamos a pensar ¿Por qué ha dejado esa la gente? ¿Por qué solo queda una empanadilla? Venga, vamos a probarla Va, me la juego ¿La caliento? Como tú Como la suela servir Habéis visto En ningún momento Dice Oye Yo la pruebo gratis Pero te hago Una promoción O algo así En ningún momento Dice eso ¿Vale? En ningún momento Lo dice O sea ¿Por qué Se trata de... Es que te he dicho Escuchar Bueno, os explico Dónde es el sitio Empanadillas Bueno, ¿Quieres hacer tú Una pequeña review De vuestro propio local? ¿No? Vale Es que de aquí contar yo Un poquito Porque no lo conozco Pero bueno El sitio se llama Atapa do barrio Atapa Espera Que os lo pongo bien Atapa do... Ah, mira Que lo pongo aquí Atapa do barrio Do barril Vale Como veis En ningún momento Dice Oye Pues mira Yo pruebo la empanada Ahora Mi promoción vale 2500 euros Yo pruebo la empanada Y me da como gratis Pero a cambio Te hago una promoción Ah Y podré decir La dependienta Ah, pues no, no, no No me interesa Gracias Pero en ningún momento Dice eso ¿Vale? En ningún momento Dice eso Mirad Lo repito Dice que va a hacer Que va a hacer Una review No una promoción La review Es Yo lo pruebo Y digo Que tal está Pero en ningún momento Dice Voy a hacer promoción De tu local ¿Vale? O sea En ningún momento Dice que va a hacer promoción De ese local Ni que se lo va a comer gratis Ni que no lo va a pagar Ni que lo va a pagar Nunca dice nada ¿Vale? O sea No sé en qué momento Lo dice Pero yo creo que nunca Lo dice Que se lo va a comer gratis Y continuamos Con el último vídeo Que es cuando Pide perdón Que aquí se hace Víctimas Es que yo no tengo Culpa de nada Os estáis metiendo Conmigo No sé por qué Os metéis conmigo No lo entiendo No sé qué No sé cuánto Pan plena Esto de un Veo Si en algún momento A vosotros A cualquiera de vosotros Mi contenido Os ha ofendido Yo os pido perdón Solamente tenéis que dar A la X Que hay arriba A la derecha Borja Escalona Si llegaste hasta este vídeo Es porque Has escuchado De este personaje Bueno pues Este influencer De España Inició la semana Con la cancelación De su canal De YouTube Y aparte Le dieron de baja También su canal En Twitch Por algo Cancelarían El canal Por algo Algo tuvo que hacer Para que le cancelaran El canal Esto Por ser polémico En un vídeo Que publicó Donde exigía Comida gratis En un restaurante Si eres un muerto De hambre Colega No tengo la culpa En España Conocido como Atapa tu barril Que tengo que pagarla ¿Lo ves? Tengo que pagarla Pero él Dice que tengo que pagarla Pero es que Él en ningún momento Ha dicho Oye Es que Es que yo te voy a hacer Promoción De este canal De tu tienda ¿Me entendéis? ¿No? Él en ningún mundo Lo ha dicho Bueno pues entonces Claro Y dice Y dice Dependiente Que son Dos treinta No cuatro sesenta Ninguna empanada Vale cuatro sesenta Espera que Dejemos entrar En un Este polémico Personaje Se dio a conocer Para muchos de nosotros Por no querer pagar Una empanada Que costaba Dos euros ¿Lo veis? Dos euros No cuatro sesenta Como dijo En un vídeo Entonces Amenazó a la persona Que lo atendió Diciendo Que le iba a cobrar Una factura De nada más Ni nada menos Que dos mil Quientos euros Dos mil Quientos euros Por una promoción De siete mil personas Pero vosotros Lo veis normal Este tío Es un psicópata Es un Un cara dura Un problema Entonces te tengo que cobrar Yo esta promoción Que te acabo de hacer Te va a salir Te va a salir Un pelín más caro Lo que pasa es que Les va a llegar una factura De la promoción Que acabo de hacer Que son dos mil Quientos euros Por la mandar a mi empresa O sea no te preocupes Claro pero cuando yo te he dicho Que comía solamente Cosas gratis Justo antes de morder esto Yo voy enseñando Y haciendo promociones A lugares Claro no te voy a pagar Dos euros Por eso Claro Lo acabo de hacer No hombre Cuando te he dicho Cosas gratis Me refería justo a esto A mi Dicho video se viralizó Pero cayendo en el ojo Del huracán Siendo criticado Por la comunidad En internet Pero Lo más sorprendente Que seguidores De dicho influencer Iniciaron una ola De comentarios Y reseñas negativas Para el lugar A tapa A tapa A tapa do barril ¿Vale? No, 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 no Cuidado, cuidado Cuidado No empecéis a poner reseñas malas No empecéis a poner gilipolletes En las redes sociales Cada vez este youtuber O influencer Contaba con más de 35 mil Suscriptores Este lo que es Es un cara dura ¿Vale? Mirar la cara Es un cara dura Porque Por no pagar una empanada De 2 euros 30 Básicamente está arruinando locales Porque ahora mismo Me puedo imaginar Que están yendo los Los seguidores De este caradura Están yendo A ese local A poner verde A la del local ¿Vale? Por una empanada De 2 euros 30 Antes de ser cancelado Ya que Se recibieron Numerosas denuncias En su canal de Youtube Pero lo más increíble Es que Comunicó Que iba a abrir Otro canal Donde iba a subir Un video llorando Esto para conseguir Suscriptores Y poder Volver a monetizar Su contenido Si en algún momento A vosotros A cualquiera de vosotros Mi contenido Os ha ofendido Yo os pido perdón Solamente tenéis que darle A la X Que hay arriba a la derecha No tiene por qué Aceptaros directamente Bueno pues básicamente Esto es lo que voy a hacer Una y otra vez Una y otra vez Y una Fijaros 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 O sea Estaba llorando De la pasa A no llorar Es un Jeta Es un Jeta Este chaval Este chaval Es un Jeta O sea Estaba llorando Y ahora no llora ¿Cómo es esto? ¿Cómo se explica? La vida Es de cocodrilo Se va a llamar Cebillo Y ahora ¿Por qué el niñato De estos de 13 años Cogerá este extracto Del vídeo Lo volverá a subir Me volverán a venir Otros 4.000 5.000 Hordas De niños ratas Pensando que pueden Llegar a manipularme Cuando en realidad Los tengo todos Bainando para mí Ahora dime ¿Tú seguirías A un influencer De ser de este tipo? Déjame en los comentarios Y suscríbete Mi nombre es Bernardo Martín Hasta pronto En fin Chicos Este Este hombre Ni es influencer Ni es nada Es un caradura Que Que no tiene otro nombre Chicos Que es que Es que no Es que no Que se piensa Ganar la fama fácil La vía rápida Y la forma fácil De ganar Seguidores Y la verdad Es que no me lo explico No me lo explico Chicos Como alguien puede Intentar ganar La fama fácil Por la vía rápida Pero que le trae Malas consecuencias Recapacita amigo Recapacita Yo lo dejo Por aquí Porque al final No sé